¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ajedrez, bienvenidos a un vídeo donde te voy a enseñar una trampa espectacular, yo te diría que es la mejor, para ganar en 6 jugadas. Pero ya sabéis que a mí me gusta dar mucho más de lo que os esperáis, y en este vídeo en vez de una trampa increíble te voy a dar un total de 3. 3 trampas relacionadas entre sí que vas a poder aplicar para ganar en tus partidas. Empezaremos con la jugada E4, E5 de parte del rival, ya sabéis, la apertura más famosa del Ajedrez, doble peón de rey, caballo F3, caballo C6, hasta aquí son las jugadas más populares del Ajedrez, y aquí vamos a jugar el gambito escocés. A principio parece la apertura escocesa con D4, lo que pasa que cuando nos capturen, en vez de recapturar, no lo vamos a recapturar, por lo tanto estaríamos más bien en el gambito escocés. Vamos allá con la primera trampa con la que vamos a jugar caballo G5. Fijaos que esta es la más arriesgada de todas, por ende, es la que mejores frutos nos da. Porque si alguien nos dice, a ver, este caballo primero no se puede capturar porque está defendido por el alfil, pero nos dicen, este caballo molesta aquí, vete de aquí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si sois suscriptores del canal, lo sabréis. Regalaremos el caballo por aquí, obligatoriamente nos tienen que capturar, porque si no nos capturan, ¿qué pasaría? Nos comeríamos o la dama o la torre, si mueven la dama nos comemos la torre, y si mueven la torre nos comemos la dama. Por lo tanto, tienen que capturar sí o sí este caballo. Y ahora entraremos con él alfil a dar jaque al rey, y fíjate que aquí lo normal es que el rey se vuelva a resguardar hacia atrás, y ya viene el mate forzadísimo. Haremos como una especie de mate del pastor, vendremos con la dama por aquí a dar jaque, fíjate que la única solución del rey es irse por aquí, seguiremos entrando con la dama protegida por el alfil, jaque, el rey se tiene que seguir marchando, y aquí podríamos terminar de muchas maneras, por ejemplo, avanzando el peón, yo te voy a enseñar mi favorita, que es venir a dar jaque por aquí, el rey única jugada por aquí, entramos con la dama, y mate a la siguiente vaya donde vaya. Si viene por aquí, jaque mate por aquí, y si viene por aquí, jaque mate por aquí. Pero esto no es nada, porque hay dos maneras más de ganar así de rápido. Así que déjame un buen me gusta, y sobre todo, coméntame algo. Ya sabéis que me encanta hablar con vosotros, yo respondo a todos. El otro día me encontraba mal, y la verdad es que el apoyo en el vídeo fue espectacular. Recibí un montón de comentarios y hablé con todos vosotros. Así que nos vamos a ver la siguiente manera. Fíjate que lo que te voy a mostrar ahora es lo que realizo yo más en las partidas de ajedrez. De verdad, esto es lo que yo más utilizo. Jugaremos E4, E5, caballo F3, caballo C6, y D4 otra vez planteando el gambito escocés, porque no vamos a retomar este peón. Fijaos que esta jugada, aunque parecía muy interesante, no es la mejor jugada. Como hemos dicho, es muy arriesgada. Tienen que expulsarte el caballo o hacer algo sin defender este peón. Por lo tanto, hay jugadas mucho más precisas, que te van a hacer ganar mucho más seguro. Yo os recomiendo alfil C4. Esta trampa, os digo yo, que sale absolutamente siempre. Gano 9 de cada 10 partidas que lo intento. Es espectacular. Aquí hay varias opciones. La más popular es jugar alfil C5, defendiendo este peón de más, y además desarrollando una pieza como es el alfil del enroque del rival. Aquí volveremos a regalar un peón con C3. No estamos regalando este peón ya que se podría recapturar, lo que pasa es que como tenemos un peón de menos, el rival pensará, ¿de acuerdo? Entonces cambio este peón y ya sí o sí me quedo con un peón de más. ¿De acuerdo? Porque habrá capturado dos y nosotros solamente uno. Lo que pasa es que nosotros en vez de recapturar, vamos a capturar aquí. Un sacrificio de alfil totalmente brutal. Fijaos que la casilla F7 va a ser, como el talón de aquí les va a ser nuestro objetivo, capturar la casilla de F7. Y aquí fíjate que el rey tiene que aceptar el sacrificio, si no se va a quedar mucho peor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entrar con la dama, dama de 5 jaque. Fijaos que estamos dando jaque y estamos atacando al alfil indefenso. Pero cuando se vaya para atrás, os recomiendo que primero deis este jaque. Eso es como lo hago yo en las partidas. ¿Para qué? Porque así, si viene a una de estas dos casillas, capturemos con jaque otra vez y luego podemos recapturar el peón. Y si decide, por lo contrario, perdón, esto está aquí. Si decide, después del jaque, avanzar este peón, capturar el alfil con esta diagonal abierta. Por ejemplo, si os capturan por aquí, fijaos que esta torre ya está en peligro. Por lo tanto, no sería la mejor idea capturar este peón de aquí. Por ejemplo, lo normal es que te jueguen una jugada como D6, entonces recapturamos este peón. Y fíjate que nos quedamos con el mismo material. No tenemos nada de menos, ni un peón. Y fijaos, estamos atacando la torre, que está indefensa. Vamos a enrocar a la siguiente jugada, mientras que su rey está aquí en el centro. Y no se podrá enrocar, porque ya se ha movido. Por lo tanto, está muchísimo, pero que muchísimo mejor. Fijaos que si aquí os hacen la jugada D7, que también me la han jugado muchísimas veces para intentar intercambiar damas, no lo tenéis que hacer, tenéis que comer aquí. Y aunque os coman este peón, lo que vais a hacer es no proteger con el alfil, sino mover el rey y colocarlo aquí. ¿Por qué? Porque ahora estamos amenazando. Venir con la torre por aquí, y fijaos que la dama está clavada detrás del rey, y entonces perderían la dama. Vamos a ver qué pasa si cuando juguemos caballo F3, caballo C6, D4, y nos coman aquí, jugando alfil C4, en vez de jugar alfil C5, que es la que hemos visto ahora, como rematarla, nos jueguen caballo F6. Como podéis ver también, una jugada muy utilizada. Aquí hay varias maneras de atacar. En un vídeo os expliqué esta jugada muy poderosa, pero ahora os voy a enseñar un ataque súper fuerte que me encanta realizar. Ya sabéis que el gambito escocés, esta apertura, es una de mis favoritas, y tenéis el vídeo en el canal por si lo queréis ver con profundidad, porque es una apertura espectacular, sobre todo si tienes menos de 2.000 de elo, porque los rivales caen casi siempre. Fijaos que ahora estamos atacando aquí con estas dos piezas, y seguro que a todos os viene la misma defensa a la mente, porque prácticamente es la única. D5, ¿no? Están parando en el alfil, a la vez lo están atacando, pero aquí, fijaos que vamos a comer con el peón, y si cometen el error garrafal de recapturar, que es lo que van a hacer la mayoría, pero cuando digo la mayoría, significa que una persona de cada 100 es la única que no lo haría, porque es lo más normal del mundo recapturar este peón, aquí ya están perdidos. No vamos a capturar directamente aquí como el ataque del hígado frito, sino que vamos a realizar primero una jugada que parece totalmente pasiva, en roque, y fijaos que aquí el rival va a sacar su alfil para poder enrocarse rápido, seguramente, y nosotros aquí ya estamos preparados para golpear súper fuerte. Fijaos, caballo por peón, ya están totalmente perdidas tras capturar aquí, tiene que capturar el caballo sí o sí con el rey, si no perderán una de estas dos, como siempre, y al capturarlo, entramos con la dama. Dama F3 jaque, el rey se tiene que ir, si se va, problemas mayores, si se tapa con el alfil, que parece quizás que lucha un poquito más, porque se tapa de todo, capturamos este caballo de aquí, que no puede ser recapturado porque tenemos protegido por la dama, si se tapan con el otro alfil, cambiamos los alfiles, no nos importa, y fijaos que el rey está en el centro del tablero, podemos seguir, por ejemplo, con dama B3 jaque, vaya donde vaya el rey, nos da igual porque comemos aquí, y estamos en una posición infinitamente mejor. Encima de que tenemos una posición totalmente mejor, con el rey seguro y su rey en el centro del tablero, tenemos un peón de más, y encima, las piezas mucho mejor ubicadas, los peores mucho más seguros, sus piezas están totalmente perdidas, fijaos que con una jugada que podríamos seguir por aquí, atacando este peón, ahora estamos atacando este caballo difícil para defender, tendrían que mover su dama por aquí, la partida está muy, muy encaminada para nosotros, podemos entrar con la torre, esto está más, pero que más que ganado. Cuidado porque esta variante te la tienes que conocer, si juegas estas jugadas, tienes que conocerte esta variante, cuando nos coman aquí, y jugamos al fin C4, como hemos visto, con caballo F6, hemos planteado esta jugada de aquí, caballo G5, atacando por aquí, y que hemos dicho, que si nos jugaban D5, capturábamos, y tras los cambios, estábamos totalmente ganados, seguro que muchos de vosotros habéis pensado, ¿qué pasa si nos juegan caballo E5? Atacándonos este al fin, y a la vez, defendiendo el punto F7, parece una jugada perfecta, pues escuchadme, aquí lo que vamos a hacer, va a ser retirar el al fin justo aquí, parece una jugada pasiva, pero estamos amenazando muchas cosas, primero, estamos amenazando, comernos este peón totalmente gratis, y atacando el caballo, segundo, estamos amenazando F4, atacando este caballo, que cuando se vaya, capturaremos aquí, por lo tanto, las negras, tienen una posición, muy delicada, solo se pueden salvar, si nos atacan este caballo, y ni así se salvan, ¿por qué? Porque ahora, no vamos a retirar este caballo, sino que lo vamos a sacrificar, justo aquí sin tocarlo, atacaremos el suyo, y aquí se producirá, una situación de intercambio de caballos, peón por caballo, y nosotros haremos peón por caballo, fíjate que ahora, este caballo tiene pocas salidas, o se va aquí al lado, o captura este peón, que parece la más lógica, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer cuando nos capturen por aquí? Pues fijaos que simplemente haremos una jugada tranquila, como dama por peón, este caballo, ahora mismo, está atrapado, algunos podrían pensar, que esta jugada, los amantes de la táctica, podrían pensar que esta jugada, es una jugada espectacular, ¿por qué? Porque nos ataca la torre, y además, no lo podemos comer, ya que nos caería la torre, por parte del rival, pero esto es un ejercicio, es un error grave, os dejo este ejercicio, que me respondáis en comentarios, a ver si hay alguien, que mire este vídeo, que es capaz de encontrar la solución, y de decirme por qué esta jugada es un error, ya os digo que os leeré a todos, porque me encanta leeros, y os diré a ver si alguien la ha encontrado, o sea, si tú la has encontrado, te voy a responder, y te voy a decir, felicidades, porque sí, es esta jugada, fijaos que, cuando alguien se da cuenta, que esta jugada es mala, lo más normal aquí, es que te respondan, con el caballo en C5, ¿por qué? porque está defendido, por el alfil, nosotros aquí, nos vamos a enrocar, fijaos la presión, que estamos metiendo, en el punto F7, con la torre, estamos metiendo también, con el alfil, fijaos que nuestro rey, está enrocado, por lo tanto, para aliviar con la presión, tienen que intercambiar, este caballo, con este alfil, que recapturaremos, con este peón de aquí, y fijaos que ahora, estamos atacando, este punto, con la torre, y con la dama, por lo tanto, aquí las negras pensarán, pues juego B6, y además, estoy amenazando alfil C5, clavándote la dama, y ganando la partida, lo que no saben, es que aquí tenemos, una jugada totalmente, ganadora, dama de 5, y fijaos que estamos amenazando, jaque mate, y estamos amenazando, también la torre, por lo tanto, aquel rival, ya se tiene, que rendir, era importante, que memorizaseis también, o que viéseis al menos, para tener el fundamento, de esta variante, cuando suene el caballo, por allí, espero que os haya, encantado este vídeo, que he hecho, con todo el amor, para vosotros, porque sois, los mejores, espero ver, muchísimos likes, y ver muchísimos comentarios, y nos vemos, en el próximo vídeo amigos, adiós.